Y el rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro. En este convivio con la familia cinematográfica, se rompió la regla de que cuando el presidente se levanta de la mesa, todo terminó. Ahora muchos de los invitados dejaron sus asientos para saludarse y conversar entre ellos. Y luego el presidente se integró a la tertulia, estrechó muchas manos y posó para las fotos al lado de los famosos del cine mexicano. El reportero Francisco...